Me limpia mucho. Espera, después podemos seguir con la de Majo, pero quiero hacerte una pregunta, Carmen, ya que estamos viendo fotos, videos y todo. ¿Por qué hay videos y fotos tuyas viendo a Fátima? ¿La pasaste bien? Voy a ver, la pasé genial. Es la número uno. Lleno, total, lo que se ríe de la gente. Lo bien que está ella. Ay, ahí está. Ay, estoy viendo. Estaba bien ubicada, me encantó, la verdad. Mirá, qué seriedad. Sí, porque observando todo. Estás analizando todo. Ay, me está haciendo a mí, me encantó. Es igual. Sí. Porque hace un montón de personajes con esa bata. Claro, ella en ese momento. Ay, me encantó. Viste que muchos decían, ¿por qué no tenía tu peluca? No, pero después, sí, después se transforma en Mirta Legrán, se transforma en Susana Jiménez. Y se saca la bata y abajo tiene la ropa. Se va poniendo todo en escena, ¿eh? ¿Te gustó de verdad el show? Mirá, te gustó ahí. Porque viste que acá vino Steffi y dijo, Berardi, dijo que hay idea que... Sí, bueno, son dos opiniones diferentes. A mí me parece que es la número uno. Un artista de 10, súper 10, diría yo. Un artista y un productor, Mariela, genial. Perdón, ¿llegaste a ver todo? Me fui antes del final. Todo muy lindo, te encantó, pero te fuiste antes. Cuando me fui antes del final, había flores para darme. Horrible. Chico, lo que estoy contando es horrible. Le enseñé a mi hijo que nunca se tiene que levantar de un show antes de terminar. Es lo peor. Es lo peor. Pero yo estaba a cada rato mirando el reloj y el celular porque sabía el horario del final. Porque es así. Fátima, está en el mismo teatro, Kinky Boots. Uno está arriba y hasta abajo, vos querías bajar a ver el teatro. En el complejo Roxy, digámoslo. Y bueno, es tu hijo. Claro, están en el mismo complejo. Entonces, yo miraba el reloj, miraba que yo nunca enciendo el celular, pero quería ver el horario y yo sabía a qué horario terminan y se ve con la capa, una capa llena de plumas y ya viene el final. ¿Y las flores te las...? ¿Nombraron Carmen Marvira y Bonostadas? No, no, no. No sé. Subió. Por suerte estaba Pachano. Por suerte estaba Aníbal Pachano y subió Aníbal Pachano a dar la devolución como jurado. Y faltaba yo. Y yo me vi todo. ¿Se habrá enojado, Fátima? Para eso, tío. ¿Le escribiste después o no? Le escribí. Le dijiste. Disculpas a todos. Y Marín, que es tan amigo tuyo. A Julián Labruna, que está divino. A Polino, que está espléndido. Vestido todo con sacos. Ah, se cambia. A Polino se cambia como siete veces. Viste todo con París. Me dijeron que ese ramo de flores era espectacularmente enorme. Sí, lo tiene mi hijo en el camarín. Lo dejé. No, en el tren. Mirá lo que me hizo Marín. Yo estaba mirando el final de King Kibbutz y me toca en el hombro y era Marín que me traía las flores. Ah, se las personalizó. Me sentí peor. Peor, claro. Te corrió. Pido disculpas. Eso no se debe hacer. Nunca se debe ir antes de un espectáculo. ¿Cómo lo vas a hacer eso a la primera dama? ¿Vos estás loca? ¿A la primera dama? ¿Vos querés quedar mal? Sí, ya sé que es la primera dama, yo la respeto como primera dama, pero la respeto mucho como artista. Pero me fui porque dije, ya llega el final. Igual te cuento el final, la gente baila, toda la gente se para y baila. Es una fiesta el final. Pero es que yo quería, porque yo decía, eso fue el sábado, yo pensaba, mañana domingo veo a vos y no puedo ver a Fede, aunque sea veo el final. Vos se lo habías visto el viernes a Fede. El Fede lo había. ¿Y querías verlo otra vez? Quería ver, aunque sea el final, porque yo al otro día no lo iba a ver el domingo. Pero el otro día no fuiste a ver a vos. No, lo dejé colgado a vos. ¿A quién fuiste a ver? ¿Quedaste mal con Fátima y con vos? El amor de madre. Sí, Carmen, al final... Pará, ¿soy una madre muy pesada? No. Amorosa, Carmen. No, no, no. No, 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 no. Doctor, soy una madre... No. Patológica. No, no, no. No, no, no. Soy mezclada. Una mezcla. Con una mamá, con una tana, una madre italiana. Una mezcla. Imagínate que me... Un congo, ahora, perdón, vos de teatro. Perdón, perdón, perdón. Vos bicho de teatro. Que pido perdón a todo el elenco. Vos bicho de teatro, sabés que estamos actuando, no sé qué, pero con un ojo ahí, que se levantó, se fue, te vieron, Irma. Me habrán visto. Que habrán pensado. Y aparte a Carmen, la ves. Que habrán pensado. Le habrán dicho que se va al baño y jueves. Te está metiendo pú a este, ¿sabés cómo? Sí. No, 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 porque ella sabe... Me quedé muy mal. Ella sabe el sentimiento que es. Una culpa que no se me va a ir nunca. Porque le he enseñado el chiquito a ver. No, la culpa está. Está grabando para él. Cuando entré, espére. Cuando entré.